Como gobierno parroquial, quiero hacer expresivo ese agradecimiento profundo, porque ustedes no que estuvieran por un momento en prestarnos la ayuda, cuando Tanipuchi más lo necesitó, cuando Tanipuchi estaba afrontando una emergencia muy grande el tema vial y que muraló con esa buena voluntad, con esa solidaridad de parroquias hermanas, nos donó prácticamente más de 170 bolestas de piedra, las cuales sirvieron para unir a nuestros barrios que por la situación de la lluvia estaban desconectados. Entonces eso para nosotros como gobierno parroquial nos llena de una enorme gratitud hacia ustedes y a borrarles, estimado Víctor Hugo, el mejor de los éxitos en sus sesiones. Bien, a nombre del gobierno parroquial de Muraló, hacerles llegar, primero un extensivo saludo a la nola y pujante patroquia de Tanipuchi. Más de 500 años del tambo, más de 500 años de la ciénaga, hemos hecho historia juntos. Y lo que decía la compañera Laura, si podemos darnos la mano, ¿por qué no hacerlo? Si podemos contribuir entre hermanos, ¿por qué no hacerlo? Si podemos unirnos para salir adelante todos juntos, ¿por qué no hacerlo? Mientras unamos esfuerzos, podremos llegar mucho más lejos, pero si cada uno individualmente quiere llevarse los labros, lamentablemente cada uno está cometiendo su propio error, está acabando su propia tumba. Agradecerles por ese gesto de agradecimiento. No olvidamos nosotros el 16 de agosto del 2015, cuando el volcán Cotopaxi nos obligó a salir de nuestras tierras. Y fue Tanipuchi, en donde mayoritariamente no hemos podido hacerles llegar una placa, pero les hago llegar un Dios de pago de corazón. La gente abatida, la gente dolida, con sus animalitos cruzaban el río Cotuchi. Ver esa marejala de gente de Mulaló, con el sufrimiento a puestas, ser respiro, con los brazos abiertos, con el cariño de sí, de esta hermana Paso Cotopaxi. Esta placa quedará en el mejor de los lugares de esta nuestra administración. Ustedes compañeros vocales, gracias por la invitación y era necesario que mi persona, Víctor Unes Pinos, esté aquí presente para recibirlo y agradecerles por lo que ocurrió con la invitación de Mulaló, muchas gracias.